34 durante la mayoría de las mañanas, había una cita que siempre le llegaba a Kamui Woods cuando se ubicaba en la sala de descanso de la agencia. 35. Un héroe es un dispositivo para convertir el café en salvación. Incluso en sus días de entrenamiento, no le gustaba demasiado. Se estaba exagerando la importancia del café hasta un punto que probablemente no fuera saludable para ninguno de los involucrados. Dicho esto, esos eran los días en los que no bebía el líquido oscuro y no tenía que levantarse a las 5 de la mañana para prepararse para su turno. No es una situación de la que ningún héroe deba quejarse. Las primeras horas y las altas horas de la noche eran el estándar tácito. 35. A su lado, la máquina de café Sonoy Kamui Woods por fin pudo tomar un largo sorbo de la bebida caliente. Su cansancio persistía, pero eso cambiaría muy pronto después de registrar algunos sorbos más y una o dos vueltas. 36. Salió de la sala de descanso y, si estaba siendo completamente honesto, casi gritó al ver lo que tenía delante. MT Lady estaba sentada allí, con su uniforme de héroe, en el borde del comedor, bebiendo una taza de café como él. Miró hacia el café. The At Arms lo pinchó sin decírselo. Sacudiéndose esa idea ridícula, Kamui Woods se aclaró la garganta. MT Lady ni siquiera se inmutó. MT Lady ¿Monte señora? Preguntó Kamui Woods. De nuevo, nada. Él suspiró. Yuu. Aparentemente eso le sacó algo, dado lo mucho que agarró su taza y miró hacia atrás. Ella trató de sonreír casualmente, haciéndole un gesto para que se acercara. Oye Shinji. ¿Qué haces aquí tan tarde? Pregunta Yuu. Tengo un turno en media hora, dijo Shinji, tomando asiento a su lado, tú eres la que llega tarde. Ella parpadeó y miró el reloj. Si hubiera una luz encendida, Shinji probablemente la habría visto ponerse tan roja como algunos de esos chicos que seguían a Yuu mientras ella estaba en el reloj. Oh, jaja, supongo que sí. Tomó un sorbo de su café y sintió arcadas por el sabor. ¿Frío? Shinji adivinó. Sí, dijo, apartando la taza como si estuviera envenenada, juro que lo hice, oh, no importa. Si se tratara de cualquier otra situación, Shinji habría puesto los ojos en blanco y habría comenzado a sermonear sobre el comportamiento de su compañero de trabajo. Pero esta no era una situación cualquiera. ¿Algo anda mal, Yuu? Preguntó. Yuu parpadeó, la sorpresa clara en su rostro. Cansada como estaba, no podía salir de una bolsa de papel con lo obvio que lo hacía parecer. N no sé lo que estás, Yuu, interrumpió Shinji, con voz firme, son casi las 6 de la mañana, no tienes turno hasta las 10 y de todos modos no esperaba verte en el campo hasta las 11. Pero aquí estás, disfrazado. Casi esperando salir. Dejó su taza y se quitó la máscara, eso solo haría esto incómodo. Entonces, ¿qué está pasando? Preguntó, esperando tal vez un minuto, observando a Yuu mientras ella luchaba con algunos pensamientos, la elección de decírselo rebotando alrededor de esa linda cabecita suya como una máquina de pinball. Finalmente, suspiró y se pasó ambas manos por la cara. ¿Alguna vez te sorprende un secreto que no sabes cómo afrontar? Ella preguntó, ¿alguien que conoces te ha estado ocultando un secreto y ese secreto te hace sentir como si te hubieras topado con algo grande? Shinji no pudo evitar fruncir el ceño. Siento que hay una historia detrás de esto. No tienes idea, dijo Yuu, tomando un largo trago de su café, aparentemente ya sin preocuparse por el sabor. Se lo bebió de una sola vez, casi rompiendo la mesa cuando volvió a golpear la taza. Y esa es la peor parte, no hay nada que pueda decir que pueda parecer normal. Apenas puedo creerlo, pero es la verdad. Enterró la cabeza entre las manos. Sé que es verdad, pero cada voz cuerda en mi cabeza me dice que es imposible y no tengo idea de cómo lidiar con eso. Shinji no pudo evitar mirar fijamente. ¿Qué diablos aprendió Yuu? La curiosidad estaba creciendo pero Shinji la mantuvo bajo control. Se movió en su asiento, su café completamente olvidado, al igual que su cansancio. Bueno, comenzó, depende. Yuu apartó su cabeza de sus manos lo suficiente para que Shinji pudiera verla levantar una ceja. ¿Es esta información algo que es, un crimen? Yuu frunció los labios y lentamente negó con la cabeza. No fue la reacción que le hubiera gustado, pero al menos fue algo. ¿Y es algo que nunca le han contado a nadie más? Yuu no dijo nada, con los ojos sumidos en sus pensamientos. Por unos segundos, Shinji pensó que tal vez se había quedado dormida. Ella se quedó muy quieta. Finalmente, ella asintió. Está bien, dijo, entonces supongo que solo necesitas encontrar una manera de lidiar con eso, supongo. Yuu puso los ojos en blanco. Buen consejo. Bueno, no me estás dando mucho con qué trabajar, dijo Shinji, no es que a todos nos dejen grandes secretos todos los días. Pero se supone que debes darme buenos consejos para poder lidiar con esto. Gritó Yuu, haciendo que Shinji se estremeciera en su asiento. Se detuvo y su cabeza chocó contra la mesa con más fuerza de lo que probablemente pretendía. Lo siento, yo soy, pasando por algunas cosas, dijo Shinji, tomando otro sorbo, no te preocupes, lo noto. Preferiría que no pudieras. Shinji puso los ojos en blanco. Yuu, no puedes esperar que las respuestas caigan en tu regazo. La vida no funciona así. Especialmente la vida de un héroe. Los villanos eran la parte fácil del trabajo, preocuparse por aquellos a quienes proteges, mantener tu vida bajo control, esos eran los verdaderos desafíos. Casi todos los días Shinji se encontraba admirando cada vez más a Olmig por esa razón. Durante el poco tiempo que podría dedicar a las patrullas, el hombre sin duda sabía exactamente cuánto podía ayudar antes de tener que volver a otros asuntos. Si Shinji supiera el secreto de Olmig sobre cómo elegir esos momentos, se lo diría a Yuu. Por ahora sin embargo, y antes de que se te ocurra alguna idea graciosa, continuó Shinji, tampoco puedes simplemente ignorarla. Lo sé, se quejó Yuu lastimosamente, y casi sonaba como si estuviera a punto de llorar. Él puso suavemente una mano sobre su hombro, instándola suavemente a que lo mirara. Cuando lo hizo, él parecía más arrepentido que nunca. Mira, dijo en voz baja, no se resuelven los problemas fingiendo que no existen. Pero a veces tampoco es necesario encontrar una solución mágica. Así que empieza despacio, piensa primero en cómo puedes ayudar. Y encontrar una solución en segundo lugar. Yuu no lo miró a los ojos, todo su cuerpo temblaba. Pero y si yo, su voz se apagó y Shinji lentamente retiró su mano. Si pasa algo malo, te invitaré a una bebida y tú también te encargarás de eso. Durante lo que pareció una eternidad, reinó el silencio entre ellos. Yuu no lo miró y Shinji solo miró hacia adelante. Gracias, susurró. Los bordes de los labios de Shinji se curvaron hacia arriba. En cualquier momento Yuu. X, era una sensación extraña y odiada. La sensación de estar total y absolutamente exhausto hasta los huesos y de ser incapaz de conciliar el sueño. Su cerebro estaba en llamas, sus huesos se sentían como vidrio, la piel de sus palmas estaba roja y descamada, mientras sus dedos se retorcían con astillas de dolor entre las articulaciones. Todo dolía. Ahora mismo, si eso significaba que dormiría durante todo el maldito año escolar y fracasaría, lo aceptaría y lo consideraría una ganga si tan solo pudiera dormir. Pero por más que lo intentó, no pudo, con el cerebro todavía dando vueltas y vueltas, con innumerables pensamientos. Deslizó sus ojos hacia su despertador. Cinco de la mañana. Quería quedarse en la cama, pero no le veía el sentido si iba a seguir dando vueltas y vueltas. Obligándose a ponerse de pie, Katsuki siseó cuando un dolor lento y ondulante se hizo sentir por todas partes. Intentó groñir pero lo que salió fue más bien un gemido. Nunca en su vida había tomado un analgésico. Pero en este momento realmente estaba considerando romper su regla personal. Obligándose a ponerse de pie, se agarró al armazón de la cama para estabilizarse mientras el mundo nadaba y giraba antes de enderezarse nuevamente. No creía haber estado tan cansado en su vida. Dirigiéndose al baño, se metió en la ducha, manteniendo el agua fría. Ni siquiera quería pensar en el calor ahora. Permaneció bajo el agua, con los ojos cerrados y tratando de recuperar el sueño incluso con la ducha golpeando su cabeza. Cuando eso obviamente no funcionó, cerró la válvula, salió y se cambió de ropa antes de cepillarse los dientes por quinta vez en otras tantas horas. Todavía podía saborear la ceniza en el fondo de su garganta. Cuando finalmente salió de su habitación, eran casi las siete. Tenía poca mecha la mayoría de los días, podía reconocerlo, pero hoy la mecha era inexistente. Algo en su rostro debió decirlo porque todos le dieron un amplio margen mientras él miraba con el ceño fruncido hacia el desorden mientras la gente todavía salía de sus habitaciones. Cuando llegó allí, se sorprendió al verlo casi vacío. Claramente la gente seguía durmiendo hasta tarde después de anoche. Ni siquiera Ganorca estaba aquí. Casi vacío, sin embargo, fue la palabra clave. Pony estaba sentada en una mesa. Bueno, sentarse era un término bastante generoso, la chica japonesa americana estaba medio tumbada sobre él, con la cara sobre el frío metal, los brazos ni siquiera se molestaban en ser usados como almohada. Él podría haber pensado que ella estaba dormidas y hubiera girado la cabeza, pero dado el hecho de que no era así y ella lo estaba mirando con el mismo par de ojos inyectados en sangre que él sin duda tenía, era bastante obvio que no lo estaba. Su parpadeo fue lento, casi lánguido. Como si su cerebro estuviera tratando de procesar lo que estaba viendo y tuviera algunos problemas. Te ves como el infierno. Ella habló en inglés. No tenía mucha respuesta para eso. Ella se veía igual de mal, si no peor, pero a juzgar por el ejemplo de su madre, esa era la respuesta equivocada y él estaba demasiado cansado para pelear a gritos en ese momento. H.N. El gruno. Dándose vuelta y caminando hacia la máquina de café, tomó una taza llena y humeante. Negro, sin nata ni azúcar. No le ayudaría a dormir, pero podría ayudarle a estrellarse más tarde. Al poco tiempo él estaba sentado frente a ella, bebiendo en silencio. Él se había bebido la mitad de la taza antes de que ella hablara, todavía sin levantar su rostro de la mesa. ¿Crees que esto de los bomberos sucede a menudo? Preguntó en japonés. Él se encogió de hombros. Esperaba que no. Dale un villano al que golpear cualquier día en ese infierno. ¿Estás pensando en dejarlo por esto o algo así? Murmuró en voz baja. Ella resopló. No. Simplemente no es algo en lo que alguna vez pensé, ¿sabes? Todos hemos visto ese video de Olmig saliendo de un edificio en llamas con un grupo de niños. Pero el tipo no parecía tener un pelo fuera de lugar. Lo que sea que imaginaba como héroe, por lo general involucraba a algunos villanos y algún rescate ocasional. Y lo que sea que imaginaba en esos rescates no involucraba, se interrumpió. Algo como anoche. Él podría estar de acuerdo con eso. Tampoco se lo había imaginado la noche anterior cuando era niño. Volvieron a guardar silencio, esta vez más breve, antes de que ella lo rompiera. Es algo sorprendente si lo piensas realmente. Ella bostezó y finalmente se dignó separar su mejilla del metal, cruzándose de brazos para apoyar la barbilla sobre sus muñecas, mirándolo con ojos cansados. ¿Qué es? Respondió, un poco más fuerte esta vez debido a un poco más de energía de la cafeína, y trató de no toser mientras el sabor del humo y la ceniza le arañaban el fondo de la garganta. Hicimos esto una vez y parece que nos hemos calentado. Ella sonrió. Esos bomberos lo hacen todo el tiempo, y la mayoría de ellos no tenían peculiaridades o tenían una peculiaridad que no estaba hecha para su trabajo. Sintió que se quedaba completamente quieto. La gente no piensa en eso. Continuó, cerrando los ojos mientras colocaba la cabeza sobre la mesa. Los héroes con grandes peculiaridades llamativas reciben la atención, pero esos bomberos son igual de heroicos. No ves a nadie clasificándolos entre los diez primeros, ni dándoles patrocinio y esas cosas. Ella bostezó de nuevo un poco triste en realidad. Sin peculiaridad o no, todavía digo que son héroes. El agarre de Bakugo sobre el mango del anillo de la taza era fuerte, y su café estaba helado cuando Pony se despertó y recordó la capacidad de moverse nuevamente. X asesino de héroes tras las rejas. El equipo de héroes da frutos. Decía el titular del canal de noticias mientras se reproducía en el lúgubre bar. Con la captura del héroe asesino conocido como Stein, hay una sensación de alivio en Tokio esta mañana. La cabeza parlante con el jersey de cuello alto de mierda reflexionó. De hecho. Han sido un par de días agitados aquí en Tokio al combinar la derrota del héroe killer y el ataque de Osu. El tipo del cuerno habló. Los responsables del incidente aún no han sido identificados, por lo que mucha gente sigue inquieta. Con un conocido asesino en serie fuera de las calles, es un paso en la dirección correcta. Jejeje. Tomura se rió entre dientes mientras se sentaba en el bar, con una caja abierta de pizza fría a su derecha y un vaso de chupito a su izquierda. Haz todos los asesinatos que quieras, pero todos sabemos quién es el verdadero, dijo, mirando la pantalla del televisor. Una cosa que debemos sacar de esto es que quienes lo llevaron ante la justicia no fueron otros que un Te Amap entre Toktenero es el Gesot y Mirko. Y sí, mencioné a Mirko y Te Amap en la misma oración. El tipo Horn habló mientras la presentación de diapositivas cubría imágenes de los dos héroes. Un tipo ninja de pelo puntiagudo y un perro callejero brasileño a fu con orejas de conejo. Varios medios intentaron comunicarse con la firma Mirko para hacer comentarios, pero aún no han recibido respuesta. La perra de cuello alto habló. Horn Duque dijo algunas cosas mientras Tomura bebía su trago, sintiendo el ardor del tequila mientras sacudía la cabeza. Le tendió su vaso y Kurohiri le sirvió otro. Según se informa, ambos profesionales fueron ayudados en la captura por pasantes, recién salidos de la secundaria de la UA. ¿UA? ¿Recién llegado de allí también? Bien. Espera un minuto, Tomura metió la mano en su bolsillo y comenzó a navegar en las redes sociales en busca de las últimas noticias en su teléfono. La estación de noticias no mostraba sus nombres, pero la gente seguramente habría tomado algunas fotografías de Edgesot y Mirko antes y las habría publicado en su feed. Cuando encontró los resultados, esos dos. Siseo Tomura, agarrando el vaso y desintegrándolo antes de que pudiera romperse y perforar su mano seca y agrietada. La araña y el pelo verde aparecieron con sus disfraces de héroe, patrullando junto al conejo y al ninja por toda la ciudad. Kurohiri guardó silencio y buscó otra en el armario. Tomura apretó los dientes mientras comenzaba a rascarse el cuello. Aunque el fondo tenía citas y comentarios sobre la masacre de Osu, los medios tuvieron que centrarse en esas dos personas. Él los ayudó a crecer dejando escapar a Stein. Si hubiera matado al cabrón sin nariz en ese mismo momento, no recibirían este nivel de elogios. Él simplemente les dio puntos de experiencia. Quería que Stein muriera, que fracasara. Caer de bruces. Estaba furioso. Pero no así. Para esos jodidos dos nada menos. Al menos se habría esperado todo lo posible. Pero, esos dos. La pata de un mono, sin duda, Shigaraki. Agregó Kurohiri, ganándose los ardientes ojos rojos del hombre de cabello verde azulado. Haciendo bromas, ¿eh? Cállate Kurohiri. Se desplomó y se clavó las uñas en la piel. Quiero matarlos a ellos a continuación. Sus ojos rojos miraron fijamente los aspectos más destacados de Midoriya patrullando con el Gesot, y el mierda americano con la conejita mientras se desplazaba por su fed. El maestro dice que no es el momento adecuado. Dijo Kurohiri, entrecerrando sus ojos dorados. Por mucho que desee ayudarte, Shigaraki, él desea reconstruir sus reservas de Noumu. También pretende construir algo para ti, pero nuevamente, al igual que crear Noumu a partir de sus fuentes, eso requiere tiempo y paciencia. El líder de la liga de villanos respiraba con dificultad por la nariz. El maestro dijo que no podían atacar a sus familias. Todavía no, a menos que quisiera que todos los héroes de Japón lo atacaran en este momento. O si pudiera eliminarlos uno a la vez, grrr, gruñó, girándose en su silla, mirando cenudo a la pantalla. Necesito conseguir miembros del partido. Tomura pronunció cuando sintió un vaso de chupito tocar su mano. Lo tomó y bebió un poco de tequila una vez más. Entonces puedo matar a quien quiera, cuando quiera, donde quiera, el maestro está trabajando en un acuerdo mientras hablamos. Respondió Kurohiri, ganándose la mirada del hombre vestido de negro. Nos informará de sus planes a tiempo. Por ahora, esperamos. Esperar apesta. Dijo Tomura, su mano alrededor de su cuello mientras terminaba a un lado de su cuello. Normalmente la muñeca de su padre estaría allí, tocando sus nudillos. Su ira comenzó a burbujear, un gruñido audible presente mientras tomaba otro tiro, ahogándolo en un instante mientras miraba la televisión. Si tan solo pudiera sentir a su padre, aplastándole la cara, si tan solo ese maldito Midoriya no se lo hubiera llevado. Ojalá, si solo, si solo. Tomura se enfurruñó y se puso de mal humor, rechinando otra rebanada y masticando con fuerza, haciendo todo lo posible por encontrar el deleite en los aspectos más destacados de la gente, corriendo desde el centro de Osu y viendo el alto recuento de muertes en varias docenas. Funcionó, pero la falta de los dedos de su padre en su cara, y esa línea de pensamiento que siempre conducía a ellos, esos malditos mocosos de la UA. Llegaría el momento de todo Mid. Pero primero, esos pequeños imbéciles obtendrían su puto merecido. Ya sea por su no-mu, los miembros de su partido o por sus propias manos. X, Izuku respiró hondo, mirando lo que había entre sus manos mientras enfocaba su mirada en él. No más barras de proteínas. Ha comido suficientes para durar un año y, francamente, estaba harto de ellos. Enfocar, abrió la boca y depositó el arroz y la carne, incluso cuando un rayo salió de su cuerpo. El sabor del arroz mezclado con especias y carnes era lo más básico posible, generalmente reservado para lugares de comida rápida con tazones de arroz, pero esto, el héroe en entrenamiento lloró, gimiendo de placer ante el sabor. Finalmente, algo que no fue hecho en una línea de fábrica. Lo hice y se quejó mientras se desplomaba en su silla. Frente a él, Edgesot se rió entre dientes mientras desayunaba. Ahora, ahora. No hay necesidad de llorar. Siempre podemos volver a las barras de proteínas si el arroz no es de tu agrado. Dijo en broma. Izuku se animó y volvió a mirar su cuenco, recordando cómo podía distribuir el control de su peculiaridad. Los últimos días después de la captura de Stein se habían dedicado por completo al entrenamiento, uno que Izuku podía suponer como una forma para que Edgesot se concentrara en su peculiaridad y como una especie de cuasi castigo por perseguir a Stein, lo cual era comprensible. Combinado con la realización de varias tareas en la agencia usando su peculiaridad, Izuku pudo pasarlo más fácil. Frega el piso, lava platos de papel, quita el polvo, limpia el auto, lo que sea. Cada vez que también invocaba a uno para todos, notaba que se movía más rápido que antes y tenía mayor resistencia. Supuso que su base debió haber crecido de alguna manera. Antes de venir aquí, invocar su Kirk estaba limitado solo al 5% de su poder máximo. Pero ahora. Sin duda, el uso constante de su Kirk para tareas mundanas le permitió alcanzar nuevas alturas, o mejor dicho, un nuevo piso. Si tuviera que adivinar, ahora rondaba el 8 o el 9%. Casi las 10, y llegando a un enorme trampolín. ¿Qué estás pensando? Preguntó Ergesot mientras comía, haciendo que el chico se animara. Oh. Uh, nada. Respondió Izuku mientras reanudaba su comida, brillando cuando volvió a comer, concentrándose en mantener el mismo nivel de potencia mientras agregaba más arroz y carne. Has recorrido un largo camino, Midoriya. Reflexionó Ergesot mientras comía de su propia comida. Gracias, si no fuera por ti, no estoy seguro de dónde estaría para ser honesto, respondió Izuku, mirando hacia un lado mientras buscaba otro bocado. Tienes el cerebro de una trampa para moscas, habrías estado bien, se animó Izuku. ¿Una, trampa para moscas? Sí. Una esponja puede absorber muchas cosas, pero, Ergesot levantó sus palillos mientras reflexionaba. Apriétalo y el agua sale. La trampa para moscas es pegajosa y todo lo que se engancha permanece allí. Su único ojo se posó en el joven de cabello verde. ¿Ves a dónde voy con esto? ¿Sí? Izuku asintió, sonriendo. Es una analogía realmente buena. El héroe ninja se rió para sí mismo. Bueno, estoy seguro de que puedes seguir aplicando estas lecciones incluso en casa. Hacerlo mientras estás en clase puede ser un gran esfuerzo, no sea que rompas todos tus lápices y bolígrafos. Izuku terminó de dar otro bocado, pensando para sí mismo. Sí, hacerlo en la escuela sería problemático. La única forma razonable de mejorar era utilizar su peculiaridad cuando estuviera en casa o siempre que hubiera una instalación de batalla disponible. Mantener su peculiaridad durante los ejercicios de héroe también fue clave, incluso cuando no realiza nada físico pero simplemente mantenerlo activo debería ayudar a elevar su nivel de manejo y griega. ¿Estás murmurando otra vez? Edgesot habló e Izuku palideció. Lo siento, dijo, con los hombros caídos mientras miraba hacia un lado sonrojado. Edgesot se rió. Estás bien, el hecho de que estés haciendo esto demuestra que te lo estás tomando en serio. Ahora, ve y termina el desayuno usando tu don, luego date una ducha. Si mal no recuerdo, tu tren sale antes del mediodía, ¿no? Izuku levantó la cabeza y asintió. Sí, hay, algo más que aprender. El héroe profesional negó con la cabeza. Siempre. Él sonrió. Pero pequeños pasos. Por ahora, continúa aplicando lo que te he enseñado aquí. Usa este método y tu nivel de control aumentará. Y, sonrió Edgesot. Aprende de tus experiencias y agrégalas a ti mismo para que puedas mejorar. Izuku terminó de tragar otro bocado de su plato de arroz, esta vez con el huevo adherido mientras escuchaba la explicación de su mentor. Su explicación, experiencias. Frunció el ceño, recordando aquel momento hace días cuando se encontró con Olmiget en el parque, sus palabras, lo que podría haber hecho, bien. Respondió Izuku mientras tomaba un sorbo de té. Decir, Edgesot miró su reloj ese día antes de que Olmig llegara. Levantó los ojos al ver su reloj. También era un reloj inteligente. Espera un minuto, los ojos de Izuku se abrieron como platos. Él, se dio cuenta. Edgesot estaba al tanto de la condición de Olmig. Lo que era, bueno, mírala ahora. Dijo Edgesot en voz alta mientras su reloj vibraba, mirándolo. Necesito repasar algunas propuestas sobre cómo mejorar el área de formación. Él se paró. Termina y limpia los platos, por favor. Te acompaño, Midoriya. Dijo con una sonrisa mientras su ojo se arrugaba. Espera, Edgesot-sa, ejército de reserva. Edgesot crujió, alejándose a la velocidad del sonido, dejando a Izuku solo en la cocina. El niño miró su comida y suspiró. Terminó su desayuno y limpió los tazones antes de subir a su habitación. Revisó su teléfono en carga y vio sus mensajes. Había un mensaje de texto de su madre e Izuku se mordió el labio. Después de ducharse, la llamaría para informarle sobre el horario de su tren y aliviar sus preocupaciones sobre esta incapture nuevamente. X-Hack. Momo gruñó mientras empujaba y sacaba su eje de madera personalizado. Una espada se formó al final como la imagen del mango Boken mientras ella blandía su espada. Luego, de su palma abierta, apareció una lata de maza y roció en la dirección general una vez. Rápidamente lo arrojó a un lado mientras agarraba su espada nuevamente, blandiendo cada vez. Cada movimiento de su movimiento conjuraba una nueva hoja que brotaba del interior del mango y empujaba a la otra hacia afuera mientras resonaba en el suelo. Su mente, únicamente centrada en la creación de un artículo. Luego seguir adelante con esa moción. Luego utilizando el artículo. Todo ello utilizado en un segundo de cada pensamiento. Había realizado este proceso una y otra vez, y cada día su mente se volvía más clara y vacía, sin nada más que la acción inmediata que tomar ante ella. Eso es suficiente. Dijo Musa, y Momo se relajó. Miró hacia un lado y vio a su mentor blindado sentado de rodillas mientras la observaba. Se acercó, se inclinó y recogió una de las espadas que ella había creado, inspeccionándola. Donde estaba sentado antes había un robot que tenía dos piernas y una especie de láser en la parte superior. Desde el guante de Musa, se podía ver una imagen holográfica. Ella notó que sus mejillas se alzaban en una pequeña sonrisa. Has crecido durante tu estancia aquí, Yaoyorozu. Tu velocidad ha mejorado. Momo se recompuso, secándose el sudor de la frente mientras se levantaba y se inclinaba con respeto. No podría haberlo hecho sin tu guía, Musa-san. En efecto. Apagó la pantalla y se cruzó de brazos. Confío en que mantendrás esta forma de entrenamiento cuando estés en la UAO en casa, ¿no? Entiendo que tu peculiaridad requiere consumir lípidos y alimentos para funcionar. Tengo los recursos, no es motivo de preocupación. Bien. No puedo esperar a ver cómo te desempeñas en el futuro. Musa asintió mientras aterrizaba y recogía el robot de radar de velocidad. Todo ero Kreaty. Dijo asintiendo mientras se hacía a un lado. Musa-san. Disculpas. Voy a patrullar y luego asistiré a una conferencia hoy, así que esta será la última vez que nos veamos hasta el futuro. Hizo una ligera reverencia. Enseñarte ha sido una experiencia gratificante, Kreaty. Momo respiró hondo y luego se inclinó respetuosamente. Y aprender de ti fue invaluable, Musa-san. Continúa con el buen trabajo y tu entrenamiento, y dentro de poco, tengo la sensación de que ocuparás mi lugar entre los diez primeros. La morena tetona se animó cuando el viejo se rió entre dientes. No te sorprendas tanto. Para cuando asciendas y superes mi cima, habré desaparecido y me olvidaré, como deberían ser todas las reliquias innecesarias. N no hay necesidad de ser tan, un, Momo no sabía cómo reaccionar. Quería que ella lo superara ahora. Bueno, la presión no era algo nuevo para ella en este momento de su vida, pero aún así, tengo fe en que lo harás. No seas tan duro contigo mismo y cree. Reflexionó el viejo guerrero. Despedida. Se levantó y caminó por el pasillo, dejando sola a Momo. La niña suspiró mientras miraba el desastre de espadas que había creado. Su limusina debía recogerla en media hora, así que era hora de ducharse y limpiarse. Y con el sonido de su estómago gruñendo, tómese uno más de esos batidos especiales de la cafetería para llevar. Después de una agradable ducha, vestirse, empacar y agradecer a las personas con las que trabajó durante las últimas dos semanas con un gran batido de calorías para llevar en la mano, Momo estaba afuera de la agencia Yoro y Musa, caminando hacia la acera cuando la vio. Limusina de los padres. Vio al conductor, un hombre de estatura media con largas orejas de sabueso en la cabeza inclinada. Yaoyorofusan. Matousan. ¿Volvemos a casa? Sí, por favor. Momo le dejó manejar su equipaje mientras entraba, cerrando la puerta mientras contemplaba el castillo que había sido su hogar durante dos semanas. Abrió la mano, brilló y de ella surgió instantáneamente una muñeca matrioska. Uno de sus juguetes favoritos cuando era niña y una de las primeras cosas que pudo crear. Antes, le tomaba poco menos de un segundo conjurar uno, ya que requería pocos recursos. Ahora podría hacer uno en un abrir y cerrar de ojos. Sonriendo, se reclinó y miró hacia el techo corredizo. Escuchó a Matou acomodarse en el asiento del conductor después de colocar sus maletas en el maletero y poner en marcha la limusina, yendo hacia la carretera principal. Mirando el mapa de su teléfono, le tomaría alrededor de una hora y cambio regresar a casa, con el tráfico de la tarde de Tokio y todo eso. Después de eso, regresaría a clases. Esperemos que todos hayan pasado un buen rato en sus prácticas. Oh, Lida, Momo recordó sus gritos, su llanto cuando lo subieron a la ambulancia esa noche. Había oído que el centro de la ciudad también era una zona de guerra, tomaría meses arreglar el área. Y honrar a los muertos también. Ojalá Todoroki esté bien. Pensó mientras revisaba su teléfono y veía el título de otro artículo de noticias sobre la captura del Ero Killer. Los responsables de traerlo fueron el Gesot y Mirko. Con la ayuda de sus pasantes recién llegados de la UA. Peterson y Midoriya. ¿Participaron en detener a Stein? La idea hizo que la chica de cabello negro se sintiera aliviada. El asesino ya no estaba en las calles. Con suerte, Ida estaría bien, mañana sería la escuela, y esta semana debería ser la anterior a los exámenes finales la próxima semana. Con toda probabilidad, esta semana sería mejor aprovecharla para estudiar. Sintió sonar su teléfono al ver quién la llamaba. Momo suspiró un poco y respondió. Hola madre. Momo. Matou me informó que estás a salvo y de camino a casa. ¿Tienes una ETA? Dos horas como máximo desde mis mapas. Ya veo. ¿Cómo estuvo tu pasantía con Yoro y Musa? Fructífero, madre. Bien. Escuché que estaba senoso la noche del ataque. Momo la escuchó detenerse un poco. ¿Cómo lo llevas? Estoy bien, madre. Estuve con Musa-san todo el tiempo. ¿Te lastimaste en absoluto? No estoy bien. Una pausa. Puedes hablar conmigo. He estado en situaciones como esas en el pasado antes de conocer a tu padre. Ella habló. Si deseas hablar sobre algo sobre ese día, estoy abierto. Gracias madre. Si tengo problemas, serás la primera en saberlo. En cualquier caso, tu padre y yo iremos a una conferencia en Island este verano, en agosto. Momo se animó. ¿Tienes algún plan para ese mes? Yo no. La niña estaba intrigada mientras se inclinaba hacia adelante. Bueno, pensamos que deberíamos traerte. Una especie de vacaciones. No hemos estado juntos en una por un tiempo. Mailla dijo al otro lado de la línea. Mientras tu padre y yo hablamos con otros, puedes ir a disfrutar de la isla. Tienen un gran parque de diversiones además de la I-Expo que se llevará a cabo durante la conferencia a la que asistiremos. ¿Podrás divertirte en el parque y en la Expo también, madre? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Yo, no he estado allí por un tiempo. Deberían tener nuevas atracciones. Veremos a Momo. Respondió Mailla. También hay muchos inventores y empresas de apoyo en todo el mundo, sin mencionar a los mejores del mundo en la Fundación Shield. Te programaré para algunas reuniones para que puedas demostrar tu peculiaridad y potencial como héroe. Paga por tener conexiones y usarlas. Entiendo, gracias madre. El silencio volvió a reinar por un momento. De nada. Tu padre y yo saldremos tarde otra vez. Estamos en Osaka en nuestro camino de regreso desde la ciudad de Deita en Aichi. ¿De dónde? Una conversación con el director de una empresa de civil y Ankerk Support. Son prometedores. Estamos pensando en convertirnos en inversores de Detnerat. Eso es bueno escuchar. De nuevo se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Momo? Sí, madre. Preguntó Momo, preguntándose que iba a preguntar. Silencio de nuevo. No es nada. Te veré mañana. Si mal no recuerdo, tu plan de estudios dice que tus exámenes finales son la próxima semana. ¿Es así? Sí. He tenido la intención de crear un grupo de estudio con mis compañeros de clase desde antes de que comenzaran nuestras pasantías. Una idea surgió en la cabeza de Momo. Madre, si es posible, ¿puedo recibir al grupo en la casa? Usaríamos la biblioteca para concentrarnos en estudiar. Pero no se detuvo allí, recordando su entrenamiento con Musa mientras miraba detrás de ella el descolorido castillo del período era ubicado entre los rascacielos. También usaré el patio trasero como una especie de campo de entrenamiento. Oh. Se hizo el silencio al otro lado. Yo, Momo miró hacia un lado. ¿Es eso un problema? Ella no oró. No, entonó Mailla. Muy bien. Trae a este grupo de estudio de amigos. En cierto modo, enseñarles es otra forma de estudio para ti. Puedes usar la tarjeta de crédito para pedir la comida que quieras. Hubo silencio al otro lado de la línea, y Momo podía oír a papá hablar. Y. Diriega. Tu padre está orgulloso de ti. Momo dejó escapar una risa suave, sonriendo. Gracias, papa. En cualquier caso, me mantendré, en contacto. Mailla pronunció. Te veré mañana, Momo. Adiós, madre. Papá. Colgó y suspiró. Mientras descansaba después de entrenar esta mañana para mostrar cómo había mejorado antes de que Musa estuviera en juego, Momo necesitaría hacer planes cuando llegara a casa. Mirando su teléfono, también recibió el correo electrónico de la lista que hizo. Abogados de patentes que no tenían ningún vínculo con su familia, pero eran muy conocidos. Aún así, así es como puede ser la mejor heroína, no. La mejor amiga que podría ser. X, Yajito Sinori se pasó una mano por la cara, sus rasgos demacrados se sintieron inusualmente más pronunciados mientras miraba el teléfono frente a él como si fuera el villano más aterrador que jamás había visto en su vida. Todo un logro teniendo en cuenta los villanos que intentaban derrotar al símbolo de la paz a diario. La mayoría de ellos palidecieron en comparación con el ser al que planeaba llamar. El número ya estaba en el contestador, todo lo que tenía que hacer era presionar el botón de llamada. Tomó un respiro profundo. Muy bien Tosinori, puedes hacer esto, estás aquí haciendo una llamada como una persona normal. Declaró, uno para todos elevando su estatura hasta que la tela del traje que llevaba gritó en señal de protesta. Y en el primer timbre, su forma volvió cuando la gravedad de la situación lo golpeó como un camión. ¿Qué estaba haciendo? Este no era Tosinori tratando de luchar contra un villano o salvando a un rehén, era él tratando de obtener consejos sobre cómo enseñar, por el amor de Dios. Su antiguo mentor lo habría atravesado a patadas por preguntar algo tan simple. Tosinori. Ese sensei. Tosinori declaró, una pequeña cantidad de sangre saliendo de su boca, me alegra saber de ti una vez más, pero tengo una petición que hacerte. Hubo un movimiento al final de la línea, así como un gemido. No tienes que gritar Tosinori, se quejó el héroe mayor. Tosinori tragó nerviosamente, probablemente podría haberlo contenido un poco. Me sorprendió un poco recibir tu llamada, dijo Gran Torino después de una pausa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hablamos? Ese sí, me disculpo por no haber hablado contigo antes, dijo Tosinori lentamente, pero por ahora, te he llamado para pedirte algunos, consejos. ¿Consejo? Repitió el viejo. Te consejo de enseñanza, aclaró la esquelética rubia. Cerró los ojos y reflexivamente se preparó para la paliza verbal. Pasó un segundo, luego dos, pero la reprimenda que vivía como un recuerdo fantasma dentro de Tosinori era tan silenciosa como su contraparte viviente. Lo único que llegó fue un gruñido brusco y el sonido de algo moviéndose al otro lado de la línea. Te tomó bastante tiempo, la forma en que ese chico estaba lanzando One for All en el festival deportivo contra el chico de Endeavor fue vergonzosa. Estaba ese Detroit Smash a la autoestima de Tosinori que recordaba. Perdóneme Sensei. Le enseñé lo mejor que pude, pero claramente fallé en varias áreas. No es necesario que me digas eso, dijo el héroe mayor, la forma en que peleó en el festival me recordó aquí en tus primeros días, sin la reacción violenta, por supuesto. Hablando de eso, ¿en qué estabas pensando al dejar eso? El chico dispara ráfagas al 100% sin entrenarlo lo suficiente para resistir el contragolpe. Tosinori suspiró, sentándose en el sofá mientras se frotaba la frente. Ve bueno, los dos estábamos en un apuro de tiempo, eso no es una excusa y lo sabes. Torino ladró, haciendo que el símbolo de la paz retrocediera como si el teléfono fuera una víbora. Deberías haberlo guiado a través de los pasos simples primero, haberle dado alguna manera de conseguir el control fino de One for All antes de que se rompiera cada hueso de su cuerpo. Estoy casi seguro de que si no hubieras tenido a Chi y yo parcheando esos estudiantes ya estarían en la morgue. Y adiós, uno para todos y todo por lo que Nana y los demás antes de ella murieron. Tosinori tragó nerviosamente, un recuerdo reciente pasó por su cabeza mientras sentía que su corazón se apretaba. Ciertamente se parece a mí, para bien o para mal. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué hizo él? Las imágenes de las noticias se reprodujeron como un carrete en la mente de Yagi. Suspiró frente al micrófono. Quise decir lo que dije cuando dije para bien o para mal, dijo, lamentablemente. Hubo una pausa. Háblame, Tosinori. ¿Qué hizo? Tosinori se mordió el labio, sus ojos azules y oscuros miraban hacia un lado porque no podía hablar. Suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. ¿Puedo hablar contigo sobre eso más tarde? El joven Midoriya era un chico inteligente. Fue un aprendiz increíble, pero desafortunadamente, tenía un gusto increíblemente pobre con los ídolos. Fue un pequeño milagro que lograra obtener la pasantía de Edgesot, con suerte había algo que el héroe ninja pudiera transmitir y que lo hubiera ayudado de una manera que Tosinori no pudo. E incluso entonces, eso no era excusa para permanecer complaciente. Así como le enseñó al joven Midoriya ese día en el parque, él también debe aprender de sus errores. Tosinori se lo debía a él y a los demás estudiantes de su clase para ser mejores. Porque si alguien pensaba que estaba haciendo un buen trabajo con sus alumnos, había una noticia que tendría que mostrarles. Sin duda será su sucesor, dijo Torino. Tosinori hizo una mueca. Pero si ahí es donde estás, solo puedo asumir que necesitas algunos consejos sobre cómo ir desde aquí. Sí, te agradecería cualquier cosa que estés dispuesto a darme. Oh, basta, estás hablando como si fuera un sabio, refunfuñó el anciano, ya llevo suficiente tiempo aquí, lo sabes. Tosinori escuchó que algo se movía en la otra línea, y luego pasó una página. Muy bien, deduje del chisme que consiguió a Edgesot como su mentor para su pasantía. Si era su pasante, supongo que entonces estuvo involucrado con Stein. Todo un logro para un primer año, comentó Tosinori con un poco de orgullo y una mayor cantidad de temor en esa última línea. No fue solo un gran logro y, de hecho, había una parte no tan insignificante de Tosinori que estaba radiante de orgullo por el hecho de que cuatro de sus estudiantes lograron obtener pasantías entre los diez mejores. La mayoría de los de tercer año no podían presumir de esa hazaña. Más que nunca, mostró el potencial dentro de la clase. Razón de más para ir más allá y obtener las herramientas necesarias que les ayuden a sobresalir. Edgesot descubrirá algo para el control, continuó Torino, pero tienes que descubrir qué es. Habla con el niño, descubre qué le enseñó ese joven ninja y aprovéchalo. Haz que se esfuerce por sí mismo. De manera que necesita usar los métodos de control que ha adquirido para poder pasar sus días escolares. Pe pero los otros estudiantes notarán si prefiero a Midorilla sobre ellos. La esquelética rubia frunció el ceño. Me trajeron a la UA para enseñar a la próxima generación, no solo a Midorilla. Hay muchas maneras de darle al niño algo de experiencia sin que parezca que lo estás favoreciendo. Y además, yo te favorecí cuando estaba en la UA en el pasado a pedido de Nana. Él tiene uno para todos, Toshinori. Tú podemos hacer excepciones. El hombre delgado como un riel miró hacia el techo mientras arqueaba el cuello. Era cierto lo que estaba diciendo, pero no podía ignorar a los demás. El joven Kirishima. Joven Yaoyorozu. Y especialmente el joven Bakugo y el joven Parker, ¿cómo? Es esta rara idea llamada usar la cabeza, Toshinori. Toshinori tosió un poco de sangre, pero no podía culpar a su enfermedad. Se había topado con ese. Y una cosa más, esta es la parte más importante, subrayó Torino, dejen de mimar a esos niños. Toshinori casi tosió otra fuente de sangre. Ese sensei, no puede hablar en serio. Hablo muy en serio, dijo el héroe mayor a través del teléfono, y el símbolo de la paz pudo sentir su mirada. Tienes que actuar como yo cuando te estaba entrenando antes de que te graduaras y te fueras a Estados Unidos, ¿lo recuerdas, verdad? ¿Cómo podría olvidarlo? El entrenamiento que le hizo pasar el gran Torino en esos meses solo podría describirse como un infierno. Pero no se podían comparar las dos situaciones. Estos estudiantes estaban en su primer año, y él estaba en su tercer año entrenando para luchar, contra él. Toshinori sacudió la cabeza, deshaciéndose del recuerdo antes de que pudiera envolverlo. Lo intentaré. Aprecio tu consejo, sensei, pero no es demasiado. Pregunto. No te dejes engañar Toshinori, estos son tiempos oscuros. Primero el ataque a la USG, ahora OSU. Las situaciones están escalando y si no sometes a esos niños a un infierno para igualar esa escalada, se encontrarán con una crisis. Situación que no pueden manejar y no necesitas que te diga cómo se desarrollará. Toshinori asintió, luchando contra el sentimiento que venía con el conocimiento de exactamente cómo se desarrollaría ese tipo de situación. Haré lo mejor que pueda, gracias por el consejo. Llamas y necesitas algo más, y antes de irte Toshinori, Toshinori levantó una ceja ante la forma en que la voz de su antiguo mentor se apagó. Casi sonaba como, estaba triste. ¿Algo anda mal, sensei? Nada, solo un anciano recordando cosas que no sucedieron. Y con esa vaga respuesta, colgó. Extraño, pero ¿dónde estaba Toshinori para interrogar al hombre? Los héroes no vivieron tanto como él sin ser un poco raros. Demonios, nadie se convertía en héroe sin ser un poco raro. De cualquier manera, iba a necesitar pensar en esto. Mucho. X, lo último de su equipo fue metido en la bolsa de lona con un gruñido, la cremallera se cerró después de un poco de presión y peso aplicado. Katsuki le dio a la habitación una última mirada para asegurarse de que no había dejado nada atrás, ya había abierto todos los cajones y revisado entre las sábanas del colchón por si acaso. Nada. Asintiendo para sí mismo una vez, el bombardero rubio se movió para levantar la bolsa y ponerla sobre su hombro, solo para ser interrumpido por un golpe en la puerta de su habitación. Se volvió. ¿Sí? La puerta se abrió y uno de los compañeros de Orca estaba allí. Oh, bien, ambos todavía están aquí. El hombre que llevaba el traje de buceo exclamó, y Katsuki pudo ver a Tsunotori esperando en el pasillo, vestido para irse como él estaba. Vamos. El hombre lloró. Van Orca los necesita a ambos rápidamente, no tomará mucho tiempo. Katsuki levantó una ceja, curioso y un poco confundido. El hombre no les había dicho que se prepararan, así que claramente no era una emergencia, pero si no era así, ¿para qué podría Orca necesitarlos con tanta urgencia? Se levantó y salió, lanzando una mirada hacia Pony con una ceja levantada en señal de perplejidad, pero solo obtuvo un encogimiento de hombros como respuesta. Al parecer, ella sabía poco más que él. Siguieron al compañero por los pasillos, y él reconoció el camino que conducía a la oficina de Orca, rara vez utilizada en su experiencia, el prohéroe detestaba el papeleo. Katsuki sintió crecer su curiosidad. Finalmente, llegaron a la puerta, el compañero se hizo a un lado y les hizo una ligera reverencia a ambos antes de tocar. Adelante. El compañero abrió la puerta y el pestillo hizo clic cuando giró el pomo. Cuando Katsuki se movió para pasar, sintió que casi se congelaba en el marco de la puerta, Pony igualmente se puso rígida en estado de shock. Orca estaba sentada en su escritorio y frente a él había cuatro personas. Dos que no conocía. La niña y el niño que él y Pony habían sacado del fuego, por otro lado, sí los reconoció. Los grandes ojos de Orca se giraron hacia ellos. Ah, aquí están. La familia se giró al verlos, y la niña, con la que había salido disparado del edificio, dejó que su rostro se iluminara como un árbol de Navidad al verlo, tirándole la mano de su madre. Tsunotori, Bakugo, esta es la familia Asegawa. Han venido a ofrecerles su agradecimiento personal por sus esfuerzos. Fue la madre, una mujer bastante regordeta la que dio un paso adelante primero, esperaba una reverencia, tal vez un apretón de manos y un agradecimiento profuso, pero la dama, instantáneamente comenzó a llorar como lo haría Midoriya Inko. Sin embargo, a diferencia de Midoriya Inko, la mujer era, alta. Y fuerte. El abrazo que la llorosa dama les ofreció a ambos fue francamente aplastante y Katsuki no sabía si esto constituía la definición legal de agresión, lo que le permitiría defenderse. Ciertamente sentía que su columna necesitaba defenderse. Vio a Tsunotori acariciar torpemente a la dama en la espalda mientras ella resollaba doloridos consuelos. Está bien señora. No hay problema. El padre era un tipo ridículamente delgado al lado de su esposa. Y se unió a los esfuerzos para tratar de quitarle a la dama a los dos aspirantes a héroes en entrenamiento. Finalmente, tras un puñado de minutos en los que la mujer finalmente los dejó ir, la conversación pudo continuar, o mejor dicho comenzar. El padre, el señor. Asegawa, hizo una profunda reverencia hasta la cintura. En nombre de mi familia, no puedo hacer más que ofrecer mi más sincero y profundo agradecimiento por sus acciones. No hay nada que pueda hacer para pagar lo que les debemos. Oh, está bien. Dijo Tsunotori torpemente, sonriendo con un dejo de nerviosismo. No hay problema. Katsuki se sintió murmurar. Esto fue, extraño. Estaba acostumbrado a elogiar. Estaba acostumbrado a la adulación. Gratitud, sincera y sin restricciones, era más que extraño. La mujer siguió sollozando, aunque ahora su llanto era silencioso. El niño era más joven que ellos, probablemente once, doce como máximo, y la niña aún más joven que eso. Cuando el padre los instó a dar las gracias, ambos niños avanzaron torpemente y se inclinaron ante ellos, el niño estaba sonrojado y sonrojado, y Tsunotori sonrió mientras ella le devolvía la reverencia. Katsuki estaba demasiado ocupado mirando a todos alrededor de la habitación para responder, al menos hasta que el pie con pezuña de Tsunotori lo pateó con fuerza en la espinilla. Él gruñó, la miró y se inclinó rígidamente ante la chica. Ella sonrió y luego se lanzó hacia adelante, abrazando sus piernas con fuerza. ¿Qué diablos pasó con la gente y los abrazos hoy? Miró la parte superior de su cabeza en silencio. Sintió que un músculo de su mandíbula se contraía. No te quedes ahí parado como una tabla rígida, idiota. Tsunotori siseó silenciosamente a su lado en inglés, probablemente para no maldecir delante de los niños. Métete en tus asuntos. Él gruñó en su lengua antes de agacharse para acariciar a la chica en la cabeza. Me temo que sea encariñado un poco. El señor Asagawa se rió entre dientes. En su opinión, eres el héroe número uno del mundo. Por segunda vez en una sola semana, Bakugo olvidó cómo respirar y su mano se puso rígida e inmóvil en el cabello de la niña. Miró hacia abajo y vio que ella lo miraba. La mirada en sus ojos, era como el suyo cada vez que miraba a Olmigt. Cuando sea grande. Quiero ser como tú, Bakugo-san. Ella exclamó. Su corazón estaba apretado ahora, la mandíbula inmóvil mientras sus ojos se abrían. ¡Au, eso es tan dulce! Pony sonrió sinceramente al niño, antes de volver sus ojos hacia él, volviéndose significativamente más empalagosa. Tienes tu primer fan. Apretó los dientes con tanta fuerza que podría haber jurado que estaban a punto de romperse mientras pronunciaba las palabras. Voy a matarte. Katsuki gruñó, inmóvil. Pony no hizo más que reír con traviesa alegría. X, fue bueno volver a la rutina. Peter no sabía cuánto lo extrañaba hasta que se encontró sin nada que hacer. Al principio caminó por la ciudad, contemplando las vistas y perdiendo el tiempo mientras Karen le contaba pequeños datos sobre los lugares por los que pasaba. Estaba agradecido porque ella intentara llenar el silencio, pero se sentía culpable por no escucharla la mayor parte del tiempo. Después del primer día, se hizo realidad ir de incógnito usando gafas de sol y una mascarilla respiratoria. Ser un estudiante extranjero estadounidense de cabello castaño transferido que ganó el festival deportivo hacía difícil pasar desapercibido. ¿Cómo se las arregló el señor? Estar con toda esta atención, después del segundo día, Peter estaba paseando por un centro comunitario y encontró el lugar para realizar sus horas. Después de todo, necesitaban una mano. El propietario era un hombre amable llamado Kamikawa Hiroshi. Habían perdido a su conserje por jubilación y varios de sus voluntarios tuvieron que irse a otra parte. Cuando Peter se reveló y ofreció sus servicios y le preguntó si podía verificar y registrar sus horas en Wajai, estaba extasiado por la ayuda del campeón del primer año del festival deportivo. A partir de ese día, desde antes de abrir las puertas a las 6 de la mañana hasta cerrar a las 9 de la noche, Peter hizo su trabajo en el centro. Karen memorizó sus notas, descargó el programa de estudios de su clase y encontró material que valía la pena estudiar y que podía hablarle el oído. Dos pájaros de un tiro mientras se familiarizaba con el mantenimiento de los pocos robots sanitarios y limpiaba cada habitación del centro. En realidad, fue bastante emocionante trabajar con robots. Peter incluso buscó un poco en un contenedor de basura fuera de un centro comercial y consiguió algunas piezas necesarias para darle algo de resorte a sus engranajes. Usó sus lanzadores de telarañas para impulsarlo hacia el techo y acceder a los lugares difíciles de alcanzar para limpiar también, mientras se aseguraba de que todo el establecimiento estuviera limpio. Windows borrado. Pisos trapeados y aspirados. Los baños estaban tirados. Todo fue una buena distracción. Luego estaban los acontecimientos diarios. Desde los torneos deportivos juveniles hasta las noches de bingo para personas mayores y las subastas, Peter estaba presente y de incógnito, asegurándose de que el centro iba bien. Ayudó a los responsables del evento y a sus asistentes preparando las mesas y la comida. Todo lo que Kamikawa-san pedía, Peter lo hacía. Mientras tanto, Karen le explicaba al oído por qué Estados Unidos se convirtió en 53 estados, incorporando a Puerto Rico y finalmente las Bahamas y las Islas Vírgenes. 53 parecían incorrectos. Su turno en el centro comunitario llegó a su fin. Kamikawa-san se angustió cuando le dijo que volvería a la escuela para concentrarse en los exámenes finales y su curso de héroe, y lo entendió. Peter tomó nota de contactarlo cada vez que encontrara algo de tiempo libre para dedicar y quisiera ayudar. Y así se firmó el Tratado de Luka en el Cairo, Egipto, para el establecimiento de un nuevo y actualizado canal de Suez entre el Reino Unido y Egipto. Karen le habló al oído mientras entraba por la puerta del apartamento de Yuyel. Entendido. Tratado de Luka, Egipto, cayó. Peter se animó al ver a Yu en el sofá viendo la televisión. H. Hola Yu. Ella se giró hacia él y la rubia sonrió. Hola Peter, ¿cómo estuvo el centro comunitario? Es algo, respondió Peter encogiéndose de hombros, ¿y tú? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Seguiría siendo lo mismo de antes? Yu puso los ojos en blanco. O, ya sabes, más de los mismos matones de Pokamonta que piensan que pueden salirse con la suya porque tienen una peculiaridad genial y piensan que no hay nadie cerca. Peter se encogió de hombros y arrojó sus cosas en la pequeña parte del mostrador que hacía mucho tiempo que había reclamado como suya. Mientras se acercaba, Yu se deslizó hacia un lado, dejándolo hundirse en el sofá junto a ella. Dejó escapar un pequeño gemido mientras se estiraba, sus músculos tensos se relajaban lentamente. La televisión estaba en las noticias, pero a ninguno de los dos les importaba realmente lo que se decía. Informe meteorológico estándar con algunas alertas de crímenes, la mayoría de las cuales hablaban de Olmiget y su participación. Hablemos, dijo Yu, tragando. ¿Acerca de? Preguntó Peter, tratando de no encogerse. Tratando de fingir. Era bueno fingiendo. Acerca de, Yu hizo una pausa, moviéndose en su asiento. Tomó el control remoto de la mano de Peter y apagó la televisión. Eso de lo que me hablaste. Se quedó mirando la pantalla negra del televisor y se movió hacia el borde del sofá. ¿Acerca de? ¿Acerca de? Yu repitió con incredulidad. Peter, tú, básicamente me dijiste que habías muerto. Él hizo una mueca. No es que podamos hacer nada al respecto. Ella se puso de pie y se acercó antes de arrodillarse frente a donde él estaba sentado. Sus ojos se encontraron con los de él con severidad. Peter. Hablaste conmigo sobre esto. Hace unos días, si no sintieras que estabas llegando al final de tu cuerda, entonces no habrías hablado en absoluto. Así que no finjas que estás bien. Y que todo esto simplemente pasará porque sabes que no es así y yo sé lo suficiente para saber que tampoco pasará. Ella tenía razón. Él sabía que ella tenía razón. ¿Qué estás sugeriendo? Preguntó, sonriendo débilmente. No creo que hagan pastillas para esto. Ella se sonrojó, avergonzada. Yo, realmente no había pensado en nada todavía. Hubo un silencio incómodo entre ellos por un momento, aunque la incomodidad parecía surgir de ella y de su admisión más que de cualquier otra cosa. Su sonrisa era triste pero comprensiva. Había sido mucho para asimilar. Finalmente se recuperó y sacudió la cabeza. ¡Och, vamos! Vayamos paso a paso. Después de Stein, ¿qué fue lo que más te molestó esa noche, si tuvieras que nombrar una cosa? Hizo una pausa, pensando. No fue hace tanto tiempo como para que el recuerdo se desvaneciera, sino que había muchas cosas que había hecho mal. Pensó en Midori. Las palabras de Mirko. ¿Poner a otros en riesgo? Sonó como una pregunta. ¿Por qué pusiste a otros en riesgo? Peter miró frente a él. ¿Por qué fui tras Stein solo? ¿Y por qué sentiste que tenías que hacer eso? Preguntó Yu, investigando más. Volvió la vista hacia el techo. Pensamiento. La autoevaluación no era un ejercicio que le gustara especialmente. No creo, lo que me molesta es que yo lo haya hecho, Yu. Creo que hice lo correcto. Creo que se trata más bien de que ni siquiera pensé en ninguno de los riesgos. Ellos no lo hicieron. Incluso tenerlo en cuenta. Yo, hice lo correcto, de la manera incorrecta. Se encogió de hombros, sacándoselo del pecho. Está bien. Ella exclamó y luego vaciló. Entonces. Sabes qué es lo que más te molesta, así que ahora solo necesitas descubrir por qué, no pensé en los riesgos porque no quería. Dijo, adivinando su línea de pensamiento mientras hablaba. Porque es más fácil no pensar en la posibilidad de morir cuando ya has muerto una vez. Allá. Él lo había dicho. Había reconocido la realidad en voz alta. Ella se detuvo, sobresaltada, y luego sus ojos se pusieron increíblemente tristes. Pareció desinflarse donde estaba arrodillada antes de levantar los brazos para presionar las palmas de las manos contra la frente y agarrar su cabello con los dedos. Peter se sintió culpable en ese mismo momento, sintiendo que su corazón se encogía. Creo que estoy arruinando esto. Ella murmuró. Lo lamento. Él también lo decía en serio. Ella lo miró, sus ojos se encontraron y lo absurdo de sus sentimientos compartidos provocó una pequeña risa en ambos. Por si sirve de algo, no creo que estés arruinando las cosas. Tranquilizó a su tutor, poniendo una mano en su hombro, ella soltó una carcajada. Porque claramente ambos somos expertos, ¿eh? Hubo otro momento de silencio, denso y preñado de pensamientos, aunque no tan incómodo como antes. Finalmente, respiró ando y encogió los hombros como si estuviera recuperando los nervios. Cuéntame algo sobre tu mundo. Él parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Parecía un poco triste. Yo, realmente no sé cómo puedo arreglar este Peter. Pero tal vez te ayude si solo hablas de cosas. Cosas buenas. Así que todos los días quiero que me digas algo bueno sobre lo que recuerda de tu mundo. Recordar lo bueno puede ayudarte a lidiar con lo malo. Él sonrió y se encogió de hombros. No estoy seguro de cuánto puedo decir que obtendrás. No creo que hayas probado nunca un Philly Chess Steak. La expresión de su rostro confirmó sus sospechas. Sin embargo, ella entendió una palabra. Chess Steak, oh. Me apunto al Tepan. Yu sonrió. Estaba pensando en ir a comer sushi a este nuevo lugar, pero ¿Tepan? Por supuesto. Él se rió entre dientes. ¿Estás seguro? Estoy de humor para filete. H-M-M-M. Yu se llevó el dedo a la barbilla mientras pensaba. Dio una palmada cuando Peter vio que la bombilla metafórica se encendía en su cabeza. Conozco un lugar que hace ambas cosas en el centro. Está bien, asintió Peter mientras se levantaba y pasaba junto a la mujer rubia, girándose y mirándola. La vio ir a su habitación al otro lado del piso. ¿Oye Yu? ¿Sí? Peter le dio una sonrisa suave y cálida, incluso con los ojos rojos y al borde de las lágrimas. Gracias. La rubia con curvas le dio la sonrisa más grande. Para eso están las hermanas mayores. Dijo levantando el pulgar, regresando a su habitación dando un salto. Podemos pedirles que también le pongan queso al bistec. Lo exigiré. Peter se rió y se sintió bien. Claro. Hagámoslo. Cerró la puerta que conducía al baño y vio su reflejo en el espejo. Decir la palabra de un simple sándwich de carne con queso y grasa en la calle, pronunciar eso, nunca me sentí tan bien. Él sonrió y se puso a limpiarse. Tenía un estilo tepancuasiches estead con su nombre esperando en el centro.